¡Hola! Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En este programa quería hacer una reflexión sobre la monarquía y la república en España. Como bien sabrán, hace poco se publicó una encuesta sobre la monarquía española de un medio del cual no quiero acordarme en que se decía en que un 40,9% de la población votaría por la república y un 34,9% a favor de la monarquía en caso de un referéndum. Pues bien, siento desalentarles en una cosa. Pensar en una cosa como estas a mí me da miedo. O si lo prefieren, sigamos el título del programa. ¿República española? Uf, no sé. Si me preguntan el por qué se lo voy a dejar muy claro. Si ustedes han estudiado historia, sabrán que desde la época que se considera contemporánea, España ha sufrido una serie de altibajos históricos muy caracterizados precisamente por la figura de la monarquía. Si recuerdan la guerra del francés de 1808 a 1814, que tuvo que ver con la conquista de España por parte de Napoleón, el echar fuera la monarquía española y poner a su hermano Pepe Potella, ustedes ya saben el por qué, del señor Bonaparte, para que hubiera una primera restauración borbónica de 1814 a 1868. Más adelante, sabemos que hubo lo que se conoce como el sexenio democrático de 1868 a 1874, en la que se produjo además la primera república, que fue un verdadero desastre, una desorganización, un caos total, y que acabó con una segunda restauración borbónica que duró de 1874 a 1931. Para finalmente volver a ver una segunda república española, de 1931 a 1939, que desembocó gracias a la superderecha de este país en una guerra civil española que duró del 36 al 39, que de nuevo, gracias a esta derecha, hubo una dictadura franquista que ahora parece que todo el mundo se permite el derecho de blanquearla, que duró del 1939 al 1975, para finalmente haya habido una tercera restauración borbónica que dura desde 1975, con un dictador que puso a dedo a un monarca de los borbones, en este caso Juan Carlos I. Primero, si ustedes reflexionan un poco, se darán cuenta que en este país es prácticamente imposible tener un poco de tranquilidad. Si me permiten decirlo con más cachondeo, siempre que ha habido una restauración borbónica, se ha mantenido la paz una temporada hasta que la corrupción ha sido tan grande, y la separación de bandos ha sido tan grande, que ha terminado en desastre. Y volvemos a las mismas. El sexenio democrático, tres cuartos de lo mismo. Es una constante, una constante de una monarquía que se pelea por sobrevivir de alguna forma, para demostrar cómo funciona la borbonidad, porque vamos a llamarla la borbonidad, y recuerden de dónde vienen los borbones, los borbones vienen de Francia. Una monarquía absolutista, acostumbrada al lujo y al poder, con un rey que en su día dijo, el Estado soy yo, y parece, por desgracia, que esto se les ha quedado en los genes y lo siguen manteniendo. Hoy día tenemos la desgracia de que, obviamente, la derecha de este país está intentando avalarse a sí misma a través de la monarquía otra vez, teniendo secuestrado a este ente, a esta institución, que es prácticamente medieval, digan lo que digan, a pesar de las muchas diferencias que haya habido de dinastías, de casas, etc. Pero siempre vuelve a suceder lo mismo. Es decir, tenemos una época que parece que todo va bien, se lía bien gorda, generalmente hay una guerra, los únicos que parece que la arreglen son la monarquía con sus aliados, generalmente de lo que hoy día consideraríamos de la derecha, hasta que parece que la gente acaba hasta los huevos de la monarquía, echa la monarquía, e intenta montar un nuevo sistema que sale como el culo, porque hay que decirlo, sale como el culo, para luego que se vuelva a restaurar la monarquía con estos apoyos de lo que hoy día llamaríamos la derecha, para luego, otra vez, entrar en este círculo que ya dura, pues cuenten ustedes, 206 años, no está mal, llevamos 206 años, es decir, más de 10 generaciones repitiendo los mismos errores. Y encima es que parece que no nos demos cuenta o no nos queramos dar cuenta. Seguimos teniendo un país que parece estar dividido entre una falsa izquierda y una falsa derecha, porque en realidad todos quieren lo mismo, concretamente su dinero y sus libertades como ciudadano, y siguen manipulando a toda costa, haciendo ver que siguen existiendo estos dos bandos, que en realidad parece que defiendan lo mismo, pero de otra manera, o dicho de otra manera, mientras manipulan a esta institución medieval llamada monarquía, para tener excusa para muchas cosas. Entonces, claro, es imposible plantearse la monarquía a este país, por muchos asuntos, tanto por la constitución, como por la justicia, como por mil y una historias. Ya saben ustedes de gente que se ha considerado que ha empañado el nombre de la monarquía, o el honor de la monarquía, y ha acabado exiliado en pleno siglo XXI. Algo que, con perdón, es bastante ridículo teniendo en cuenta lo que se llama libertad de expresión, porque al final la libertad de expresión estamos en el problema de siempre. Parece que es un derecho de unos pocos, porque al final no todo el mundo puede expresarse libremente. Obviamente tiene que haber unos límites, pero lo que no es normal es que se fije desde la justicia cuando solo afecta a unos cuantos. Es como lo que hemos visto hace poco con el asunto del confinamiento de Madrid. No es normal que cuando se confine unos barrios con gente trabajadora, eso no lo discute nadie. Pero cuando se confina la totalidad de la población de la zona, o las zonas de las famosas élites, o gente con más bienestar y más lujos, entonces ya se recurre, la justicia se pone de su parte, mil historias más. Es decir, este es un país que en estos 206 años no ha cambiado y que van teniendo un rebote constante, que tal como les digo es que ya dura más de 10 generaciones humanas. Son más de 10 generaciones humanas. Estamos hablando del abuelo, del abuelo, de su abuelo y de su padre. Estamos hablando de muchísima gente. Y en este tiempo seguimos con las mismas. Y no solo seguimos con las mismas, sino que se vuelven a replicar los mismos errores constantemente. Y bueno, en realidad esto era más que nada una especie de crítica para que reflexionen sobre cuáles son los verdaderos poderes que parece que hay hoy día y de que realmente estamos siendo objeto de una manipulación, que es lo que les digo. A mí que me hablen de volver a hacer una república. Ahora, vistos los antecedentes, uf, no sé, me da hasta un poco de miedo. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Está preparando algo la famosa derecha de este país? ¿A la supuesta izquierda se le va a ir la olla montando algo diferente? Porque hemos de reconocer que en estas últimas legislaturas se han realizado muchos recortes de derechos, libertades, que a nuestros antepasados les ha costado muchísimo de ganar y lo están consiguiendo eliminar con una facilidad pasmódica y además sin oposición real. Es decir, la gente encima aplaude medidas que serían propias de una dictadura. ¿Dónde va a llevar esto? No tengo ni idea, porque llega un punto que prefiero no pensarlo. Pero hay que reconocer que manda huevos la situación. Reflexionen, amigos, estimados oyentos y oyentas, porque esto va para largo. Dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.